¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Diego Amaya, un joven de tan solo 16 años, le regala a Colombia una medalla olímpica en los Juegos de Invierno en la modalidad patinaje sobre hielo. Esto nos dijo al respecto. Una sensación que no puedo describir, una felicidad inmensa, ya que lo hace mucho más especial al ser un país trópico y donde nadie pensaba que se iba a lograr. Y es que este joven que alcanzó medalla de plata desde ya alista sus patines y su entusiasmo para alcanzar Beijing 2022. Usted conozca la ampliación de esta noticia en nuestra emisión de las 7 de la noche. Informo para ustedes desde Bogotá, Miguel Ángel Cruz, Teleantioquia Noticias.